Por cierto, que ayer, que fue día, pues ya no es de la raza. Ahora, ¿cómo le llaman, Adela? No sé, del descubrimiento de América. No, tampoco. ¿Cómo le llaman al día de ayer? El de la resistencia, ¿no? Espérame, le voy a preguntar a Gina. Pero le falta un pedacito. ¿Cómo? El de la resistencia indígena. ¿Y algo más le agregan? Bueno, era de los pueblos indígenas y no recuerdo más. Yo no sé, por eso estoy preguntando. Bueno, Alejandro, ya que estás metiendo tu cuchara. A ver, ¿cómo es? ¿Completo? No sé completo, pero ayer yo escuché dos que me llamaron la atención. Bueno, el de la hispanidad, que es como lo están manejando allá en Europa, bueno, en España. Y aquí es el de la resistencia. No sé, pero... Sí, resistencia indígena y no sé qué más. Absurdo totalmente. Desdichados salieron y madrugaron al gobierno. Volvieron. Me dio tanto coraje. Realizaron pintas. El hemiciclo a Juárez, que había quedado tan bonito, que le han metido tanto en limpiar y en arreglar. Y se ven los parches que le han puesto, pobrecito, las heridas. Pues ayer lo volvieron a pintarrajear. No solo eso. Llegaron hasta el Palacio Nacional, la casa de Andrés Manuel López Obrador. Y le fueron a rayar. Viva el EZLN. Una de las frases que escribieron. Y sí, salieron elementos que ya no son granaderos, pero traen escudos de granaderos. Y ya los corrieron, pero ya les habían madrugado, porque ya en el Palacio Nacional habían escrito sus frases, sus consignas del Consejo Nacional Indígena. Como en la casa de Mojarro, ¿no? Los vecinos le pintaban. Le pintaban sus letras. De tiendas de inmigrantes. Nada más se enojaba, pero lo que debía haber hecho es contratarlos y después ya pinten todo. Después hizo amigo de ellos. Pero nada más los saludaba, acuérdate. Pero sí, hay unos grafiteros que son artistas y hay unos bajopuentes que yo hasta recomiendo que vayan a visitar. Esos de Congreso de la Unión. O hay unos en ESA y hay otros acá en Ecatepec que son increíbles. La mayor parte son detestables. No todos, Mario. Sí, sí. La mayor parte. No todos. Por favor, los de aquí, los que pintan por aquí, todos son detestables. De aquí las cercanías de mi casa. Ya. La banda de mi squad tiene un supuesto sentido y pintan el periférico. Sí, me parece algo denigrante que tengan que andar escondiéndose los grafiteros de entrada, los artistas urbanos, y que tengan que estar utilizando paredes que no son suyas. Ahí completamente de acuerdo. Pero en el espacio que se hizo en el teleférico que va de Ecatepec y que suba a todas esas zonas, moverse por ahí y ver el sentido urbano gráfico integrado es un verdadero placer. Ahí por la colaboración de una empresa de pinturas que les dio a todos los grafiteros y que todos permitieron que se utilizaran sus paredes para eso. Hay verdaderos maestros. Este, un hijo del mayor pintor mexicano contemporáneo de Toledo, el doctor Chaca, hace grafitis de una manera espectacular. Así, espectacular. Entonces, hay una cultura y hay una subcultura, como todo. Hay malos poetas y hay buenos poetas, como todo. Y la representación gráfica que hacen los jóvenes, que corriendo tienen que hacer un tach, un tach, se ve improvisado. Pero cuando les dan un espacio, esos propios artistas plásticos urbanos son espléndidos. Porque trae toda una tradición. Los tlacuilos mexicanos hubieran defendido eso que se llama la pintura urbana de México. Ay, Agustín, ahora sí no estoy de acuerdo contigo. La verdad es que es desquiciante ver algunos espacios como el exterior del Estadio Azteca lleno de esos grafitis que yo, en lo personal, no le encuentro nada de artístico, ni de armónico, ni de estético, ni de tranquilizante. Por el contrario, ese amontonamiento de color te provoca inquietud. Ah, entonces, ¿sí funciona? No, no, no. La inquietud no es positiva. ¿Sí? No, no, no. Eso busca el arte provocar algo, cualquier cosa. Ayer hablábamos de polo y hablábamos de otro. El problema son los que dice Mario, la mayoría, que son corrientes. Mira, tú ves un montón de basura recargada, el montón, la basura es asquerosa, y exactamente la continuación de esa basura sobre el muro son grafitis. La documenta de Berlín y la documenta de Kassel, que son documentas que integran eso que se llama arte contemporáneo, se mueven hacia ese tipo de estética diferente del cual se está acostumbrado a ver. Toda transición artística ha sido precisamente eso. En un momento dado el pop art, decían, es miserable el pop art, y en ese momento entró un neorrealismo para volver a reconstruir una realidad, pero decían los propios pintores, no tiene un sentido, pero debemos ser mejor que una cámara fotográfica. Y así sucesivamente, esas documentas que se hacen en Sao Paulo, en Río, en Venecia, tienen que ver, la de México, sí, claro, tienen que ver con todo ese tipo de aproximar la realidad diferente, estéticamente hablando, Adela, de los jóvenes. Los jóvenes viven en un mundo del caos. Entonces, el joven que pinta un tache en el metro, ya en el metro ni los pintan, utilizan bujías para expresar manifestaciones de arte. Entonces, también debemos tratar de entender esta forma de los conglomerados de las ciudades que cambian y de la banda que se mueve dentro de la ciudad y que trata de representar sus inquietudes estéticas de alguna manera. No, pero a ver, vamos al origen. El grafiti era contestatario, no era un rollo de, ah, yo soy un joven rebelde y quiero plasmar mi arte en una pared o en un muro o en el periférico. Yo creo que lo que ha hecho, digamos, la propia sociedad en las últimas décadas es recuperar la idea de que los grafiteros pueden aportar a la cultura porque es una cultura de rebeldía y demás. Pero en el momento en que entran a ese círculo donde, oye, te doy tres muros y tres puentes del periférico y haz tu trabajo, ya pierde la esencia original, el grafiti, que era un acto de rebeldía, de rechazo y de protesta. Por eso no todos los grafitis eran o tenían algo de arte. Ahora ya se construyó toda una cultura, claro, es una cultura que no tiene, no convencional y entonces los invitan y les dan muros y son unas verdaderas joyas. Pero ahí ya no hay rebeldía, ya no hay el asunto de ir en la noche y hacer un grafiti, cuida que no venga la policía, sales corriendo. Creo que ha cambiado mucho en ese sentido. El metro de Barcelona sufrió el mayor ataque vandálico de su historia. 62 grafiteros se colaron durante la madrugada en una estación para vandalizar varios trenes. Se trata del peor ataque vandálico en toda la historia del metro. Por el momento los mozos ya han detenido a 14 grafiteros. El sistema de transporte ha informado que prepara una denuncia penal contra los autores. Durante el ataque destrozaron la puerta de la estación, la barrera de validación de los abonos y varias cámaras de seguridad. Una vez que llegaron, agredieron al vigilante de seguridad y pintaron espacios de la estación así como cuatro trenes, dejándolos inservibles. 62 se colaron a esta estación en el metro de Barcelona para vandalizarlos. Recuerdan que el vandalismo grafitero pone en peligro la integridad física de los vigilantes de seguridad. Perjudican a la ciudadanía y afectan a un servicio esencial como es el transporte. Pero llegaron en un grupote, no los pudieron detener. Hay imágenes de cómo vandalizaron el metro y de esos no son los que estamos hablando, sino de los que hacen obras de arte. Vayan, es que sí, hay diferencia. Congreso de la Unión y están, creo que todos los artistas mexicanos del cine de oro. Ahí están. Y es muy bonito. Y hay otros tantos que se pueden visitar de ese arte de grafiti. Guadalupe Pérez González, tiene razón Adela, a mí tampoco me gustan los grafitis. El arte es belleza y los grafitis no lo son. Bueno, pues, siempre ha sido la discusión, como explica Agustín. No todo el arte es bella, ni causa emociones. Hay la que causa repulsión. Entonces, claro que mucho es vandalismo. En Alemania ha llegado a los extremos maravillosos el arte urbano, es decir, en las calles. Por ejemplo, los muros ciegos de los grandes edificios es una oportunidad maravillosa para los pintores poner ahí paisajes que parece que no hay nada ahí, que no hay edificio ahí, sino que se prolonga indefinidamente. O imágenes de sueño, de maravillas, así, seres monstruosos, gigantescos, mujeres bellísimas, gigantescas. Todo eso son grandes pintores que utilizan los muros de los edificios. Y, de veras, es alucinante, murales que presentan estructuras falsas, edificios falsos que no están ahí. ¿Sabes cuál es? Increíble. Me encantan cuando dibujan en el piso un abismo. Y hasta te echas para atrás porque se siente el vértigo. Así es. Incluso los perros, no sé si has visto que se acercan y evaden. Y también sabes que por allá hay un video increíble de un pintor que igual con todas las dimensiones y todo, en un muro pone como si continuara el camino y ya termina. Y luego ves cómo se estrella un automóvil porque realmente es como la caricatura del coyote, ¿no? De estas de correcaminos. Correcaminos. Pero es también hecho que fácilmente te puedes confundir. Pero es que además está en la terminación de un camino. Un camino rural. Entonces llega, se acaba allí, y ahí hay un muro, una edificación, y ahí se detenía la gente. Pero a alguien se le ocurre pintar ahí la prolongación del camino, pero bien, bien. Exacto. Y nos dejaron como a los cinco minutos y llegó alguien, se estrelló. Eric Figueroa. El graffiti se asocia con el vandalismo. Pero en el graffiti se encuentran una manera de expresar lo urbano y una manera cultural. De internet. Hola, buenos días. Hoy es mi cumpleaños y me acaban de regalar Pandemia Pizarra. Saludos desde Houston, Texas. Saludos.